Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa, iba a decir programa, a una nueva meetup de WordPress Las Palmas. Hoy estamos, hoy no está Esther con nosotros, por razones de trabajo, no pasa nada, que somos más, ¿verdad? Hoy está con nosotros, están con nosotros Alicia y Paloma, nuestras heroínas, nuestras heroínas, diseñadoras web, ingenieras de todo lo que se puede imaginar, solo hay que ver sus presentaciones en las WordCamps. Te echamos de menos Esther, pero bueno, fíjate, así por lo menos tenemos a Alicia y a Paloma en pantalla, que pocas veces salen. Hola Alicia, hola Paloma. Buenas. Se os oye bien, se os oye bien, es para comprobarlo todo. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí, por vernos una vez más. Vamos a, bueno, pues hoy vamos a tener una presentación relacionada con los foros de WordPress. La va a dar Nicola Martire. Ahora lo vamos a presentar y vamos a tener tiempo de hablar con él y que nos enseñe, bueno, pues este tema que todavía sigue en pie y es muy bueno para crear comunidades alrededor de una marca. Es una técnica muy interesante. Luego ya nos dirá la propuesta de valor, lo bueno, lo malo y además nos va a enseñar a cómo ponerlo en marcha, que es algo muy práctico. Bueno, pues Comunidad WordPress, esto es al final una mitad de las 700, 800 y pico que hay en todo el mundo. Hay 180 y pico en español, somos un número bastante importante y además somos en España el segundo país con más número de grupos de meetup existente en el mundo, solo después de Estados Unidos y nos ganan porque son más grandes, no por ganas, porque en proporción tenemos bastantes más grupos de meetup que ellos. Bien, nosotros llevamos en actividad para aquellos que no nos conozcáis desde el año 2016 con una meetup cada mes, una meetup de carácter mensual. Procuramos no repetir temas, aunque lógicamente en algún momento, hola Carla, buenas tardes, Carla Patricia, buenas tardes. En algún momento nos toca repetir alguno, pero hoy tenemos además a Nicola, que no es la primera vez que ha dado una charla con nosotros. Una de sus facetas importantes, que es la de abogado, ex abogado, nos dio una charla sobre RGPD muy interesante en su momento, hace, bueno, ya va a hacer casi dos años, ¿no? Cuando esto pasó. Y nada, Paloma se ha quedado congelada. Yo creo que, yo creo que, bueno, en un momentito. Hola Sergio, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues lo he dicho, la comunidad WordPress sigue creciendo, sigue en actividad un poco congelada por el tema del COVID, como todo, como toda la economía, pero que sepáis que se van a organizar eventos online tan importantes como, por ejemplo, la WordCamp Lima online, que se celebrará este fin de semana. Buscáis WordCamp Lima 2020 en internet y ahí os aparece el enlace. Os registráis, es gratuito y podréis asistir a charlas muy interesantes que se celebrarán durante los días 21 y 22, que yo sé, no, 21 y 22 no, que 21 es hoy. Se celebrarán durante... Eso, 25 y 26. Muchas gracias Alicia. ¿Veis? Porque es mejor que más de una persona que esté haciendo estas cosas. Esta es una de las razones. Bueno, aparte de esto, tendremos WordCamp México online, que se va a anunciar ya las fechas definitivas dentro de poco. Tendremos eventos de los grandes, que va a ser WordCamp Central América, WordCamp India y WordCamp Europe, de la que soy uno de los organizadores, uno de los organizadores principales. Muy orgulloso de hecho. Bueno, que sepáis que todo sigue en marcha. Si queréis ver más Meetups online, que se celebran todos los meses, todas las semanas hay Meetups online. Simplemente os acercáis a meetup.com, ponéis WordPress y os aparecerán todas las Meetups que se están celebrando semanalmente en toda España. Son muy interesantes, es gratuito, no tenéis nada que perder y mucho que aprender. Bueno, todo esto no sería posible sin los patrocinadores, ¿verdad, Alicia, Paloma? Efectivamente. Sin nuestros queridos patrocinadores, que tenemos que darle las gracias a la ESPEC, que aunque obviamente ellos no pueden estar aquí presencialmente, son los que ellos nos dejan en el local cuando podíamos ir presencial. Y aún así, están colaborando mes a mes. Y también a SiteGround, a Nemesis, que es parte de Esther y Fran. Esther, bueno, como dijo Moncho, no ha podido venir hoy, pero de verdad tenía muchísimas ganas. Y bueno, se la excusan. Y bueno, Tinkers, que somos Alicia y yo. Y gracias a todos los patrocinadores. Claro que sí. Los patrocinadores no se podrían hacer las Meetup, así que me he agradecido. Un saludo a Esther y también a Mariana Balón, de la ESPEC, que bueno, no tenemos la oportunidad de verla, pero le mandamos un afectuoso saludo a ella y a todo su equipo. Bueno, pues sin más, muchas gracias, patrocinadores, muchas gracias a vosotros por estar ahí, público, porque esto tiene sentido cuando hay gente ahí escuchándonos. Vamos a proceder ya a hablar con Evan Mack, se me va la cabeza, con Nicola, este cerebro. Nicola Lo Martire, creo que está por aquí. Hola, Nicola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Se te ve muy bien y se te escucha muy bien, Nicola. Bueno, pues para todos ustedes les presento a Nicola, que se define, bueno, como exabogado. Es un geek, le gusta la tecnología, entusiasmado, usuario de la manzana mordida desde el 89, un usuario de Apple, autodidacta, desarrollador web y sysadmin de sí mismo. Muy bien, propósito y filosofía, todo un mundo. Además, es fundador de Taller 42 en Las Palmas, que para vuestra información da servicio en toda España, menos en la península en Baleares. O sea, que da servicio en Canarias, como tiene que ser. Muy bien. Me encanta, me encanta, Nicola, de verdad, en serio. Bueno, cuéntanos antes de empezar, ¿por qué este tema en particular? Y ya te dejamos en paz y ya puedes ir a tu tema tranquilamente. ¿Por qué te gustan los foros y por qué decidiste hablar de los foros? Lo veremos en particular durante la presentación. La charla se divide en dos partes. Una presentación hecha con Keynote y una parte en vivo en que instalaremos un plugin para utilizar el forum en WordPress. Y después veremos la parte ya instalada, instalada, maquetada, decimos así, con los colores, la cosa para no perder tiempo y no ocurrir demasiado. ¿Por qué? Esencialmente, una palabra, control, para tener el control del tema que me apasiona, de todo lo que sea, porque como veremos en la presentación, hay muchos modos para agregar gente alrededor de un tema que nos interesa, que puede ser la Apple, Macintosh, los drones, los iPhones, Wordpress y lo que sea. A ver la ventaja y la desventaja que da los varios modos. Obviamente la competencia directa en ese caso es Facebook, porque cuando se dice, creamos comunidad, la primera cosa que se dice es, ah sí, te abro un grupo en Facebook, te abro una página en Facebook. Pero sí, es muy sencillo. Pero da algún problema técnico que yo, siendo un viejo utilizador de ordenadores, por ejemplo, lo que se llama en inglés el thread, el hilo de la conversación, se te pierde, una cosa que yo odio. Y otras cositas que podemos ver en la presentación, si no tienes sentido presentarla. No, no, bueno, solo un pequeño inciso más. Hoy salía una noticia que decía que Facebook está amenazando directamente con no dar servicio en Europa si no puede hacer un intercambio de datos. Lo cual demuestra una vez más que todo aquello que está en contra de la web abierta puede ser problemático en el futuro. No es que yo esté en contra de Facebook ni mucho menos, pero sí a favor de la web abierta. Y plataformas como Facebook al final lo que hacen es adueñarse de tu contenido, de tus usuarios y en el momento en el que deciden cambiar las reglas del juego, uno se tiene que aguantar. Por lo tanto, hoy Nicola nos va a presentar una alternativa genial para poder hacer una comunidad alrededor de una marca o de lo que uno quiera. Sin más, Nicola, vamos a probar a añadir la presentación. Perfecto. Y en cuanto le des a play, nosotros desaparecemos. Ya está. Bueno, Nicola, cuando tú quieras. Nos vemos a terminar. Muchas gracias. Hasta ahora. Entonces, hasta ahora. El tema es cómo y por qué instalar un forum WordPress. Hoy tenemos mucho modo para crear una comunidad alrededor de un tema específico, como decíamos antes. Por qué es más conveniente montar un forum con todo lo que comporta, porque tengo que comprar un dominio, instalar WordPress, montar el plugin. Cuando un grupo o una página de Facebook son tan sencillo de usar. Y cómo vamos a hacerlo. Porque WordPress es WordPress, pero no está pensado para Foros. No estamos hablando de los comentarios. estamos hablando de una charla, una discusión estructurada. Vamos a verlo. Vamos a ver. Seguiré la regla de la 5W. ¿Qué, quién, cómo, por qué? ¿De qué estamos hablando? El tema es el forum WordPress. ¿Quién puede ser interesado a este tema? Cualquier usuario, cualquier web admin, social media manager, que quiera agregar una comunidad alrededor de un tema específico. Por ejemplo, ahora yo estoy muy cargado con el tema de los drones porque me estoy haciendo pilota de drone más allá, operador de drone. Entonces, me gustaría agregar una comunidad en Gran Canaria alrededor de ese tema específico. ¿Cuándo puedo hacerlo? El momento mejor es ahora. Pero todo este desarrollo requiere un proyecto de desarrollo del tema porque si no es así se va a perder todo, se va a desperder este capital humano de verdad. ¿Dónde? ¿Dónde lo instalamos? Simplemente con un plugin que se llama Asgars Forum. No es el único para montar lo forum pero el más sencillo y gratuito y más fácil de manejar. Añadido en una instalación cualquiera de WordPress, como iremos a hacer entre poco. ¿Por qué? Esto lo vamos a hablar separadamente porque es el núcleo del tema. ¿Cómo? Lleva paziencia y después de la presentación lo veremos en vivo. Este que se ve aquí es un típico hilo en inglés se llama thread en Facebook. Como se ve, está un autor que escribe where my globe is at? ¿Dónde están mis guantes? Es toda gente que contesta con su icono, con su avatar, con su nombre. Pero es en el momento en que yo quiero entender quién me ha contestado en un tema específico o un cualquiera que dice, me lo pierdo. No puedo seguir una conversación. Es como si estuvieramos todo al rededor de una mesa sin un moderador y cada quien quiera habla de lo que le parece contestando. Un tema más que otro. No es posible hacer una búsqueda compleja. Sí, la búsqueda existe en el grupo de Facebook o en la página de Facebook, pero cada vez que he intentado de hacer una búsqueda me ha vuelto loco. Lo he dejado porque no es tan sencillo y ni tan fácil. Y no hay una exacta cronología de los mensajes que es exactamente el primer tema que hemos visto que no se entiende que contesta quién. Entonces no sé cuándo quién me ha contestado. Se pierde un poco todo el capital humano porque quién contesta está poniendo de lo suyo. Entonces se pierde algo. Es una cosa muy fuerte y muy fuerte. Si te dice en italiano. No es para nada estructurado. Pero, sobre todo, no es tu propiedad. Sino del señor de Don Mark Zuckerberg. ¿Qué significa esto? Significa que el día que el señor Zuckerberg decide cerrar el perfil, por ejemplo, nunca más acceder a tu perfil en Facebook, te lo vas a perder todo. Te vas a perder los mensajes. Te vas a perder el nombre de los participantes, a no ser que sean tus amigos. Te vas a perder los correos de contacto. Entonces no puedes reconstruir lo que era antes. Te vas a perder documentos y cualquier otro archivo adjunto que tenías en ese grupo. Y entonces, ¿qué? Allá va WordPress Man, con su fiel aliado, Asgeros Forum. Hemos visto los desvantajes. Vamos a ver las ventajas de tener un forum WordPress. Eres el dueño absoluto de tu proyecto. Si tu webmaster está de acuerdo, por cierto, en sentido que requiere un maquetamiento para decidir colores, apariencia y otras cosas, porque sea único tu foro, y requiere un poquito de trabajo, porque si no sabes hacer, instalar una instancia de WordPress, si no sabes instalar plugins, si no sabes questionar, te hace falta un técnico o un profesional que lo haga por tu cuenta. Puede dividirlo en diferentes temáticas. Volviendo al tema que dije antes de los drones, yo puedo dividir un tema, puedo decidir que escribiera un tema, un foro general drones, donde se habla de todo lo que quiera, o poner un foro que se llame la cafetería, el bar, donde se habla de todo que no tenga un tema. Después puedo dividirlo por productor de drones, DJI, Unique, y lo que sea. Puedo dividirlo para quien es interesado en hacerse piloto, en quien es interesado en hacerse operador, cuál es la legislación, y añadir documentos, documentos, legislación, PDF, todo lo que me da la gana. Tengo la posibilidad, de hecho, de fijar una jerarquía precisa y granular de todo lo tema de lo que queremos hablar y de lo que vamos a hablar con este foro que vamos a instalar. Al fin y al cabo, puedes mantener el control absoluto del tu trabajo o del tema que te apasiona. Y como se dice, el único límite de la fantasía o el cielo, pero ya basta para lo teo, vamos al grano y mano a la obra. Ya está, podemos pasar ahora a... Esta es una instalación donde iremos a instalar en esta sección solo cómo instalar el plugin. Pienso que la mayoría de la gente que está aquí presente sabe bien cómo instalar un plugin, pero hagámoslo para todo. El dominio principal es este canzula.org, es un dominio que registré en ese tiempo el nombre de un personaje que en World of Warcraft quería hacerle algo, pero lo tenía ahí tirado y pensé de utilizarlo para esta ocasión, para esta tarde. Y como se ve, tiene un subdomenio, un sottodominio, no sé cómo se dice en español, perdona, install.cansula.org, porque es donde iremos a instalar el plugin. La instalación es bastante sencilla, o como dicen los americanos, straightforward, pan comido, subir plugin, no, perdón, no es subir plugin, buscar plugin, asgaros, asgaros, forum, y aquí lo tenemos, instalar ahora, un momento que lleva su tiempo, lo activamos, aquí vemos que está instalado y activado, aquí tenemos un nuevo menú, forum, forum tiene estructura, que la estructura decimos que sería como la lógica de funcionamiento del forum, el primer foro, obviamente toda cosa de ejemplo, pero lo vamos a ver después en la instalación de verdad, apariencia, en que puedo personalizar prácticamente todo el apariencia del foro, lamentablemente no tiene una traducción completa en español, quería hacerla antes de esta charla, y subirla a WordPress, pero no me fue posible por razón desde el tiempo, pero intento traducirla porque se ve el tamaño de la letra y la fuente está traducida, color del foro y el color del foro y el color del fondo, del texto, text color light y el texto evidenciado, si no me equivoco, link sería el color del enlace, background del fondo, del primer fondo y del segundo fondo, el color del borde, el indicador de que un tema ha sido leído y un indicador del tema que no ha sido leído, después puedo poner todo el CSS que quiero aquí, y veremos que hay algún CSS que tuve que cambiar, el cambio del color se hace en manera bastante sencilla, o con la classica rueda de colores, no sé cómo se llama esta cosa, en italiano se llama slitta, o escribiendo direttamente el código hexadecimal, yo que soy bastante de chicco, prefiero siempre el código hexadecimal, ella me lo cambia al volo, ahí va, el grupo de usuarios, sería mejor verlo en otro tema, pero por ejemplo el grupo de usuarios me hace falta por moderadores, administradores, administradores, moderadores, y, esto me gusta muchísimo, lo he expulsado, porque son usuarios que no pueden entrar otra vez en el, en el, en el fórum, por si acaso se ha portado mal, no he respetado la ley, o lo que sea así, como se ve, vamos a trabajar directamente en el menú usuarios de WordPress, entonces podemos añadir nuevo, cambiar nuestro perfil, y así, permite de poner ads, publicidad, no es una cosa que me interesa mucho, de verdad, y aquí son los cursos generales, que son una enorme, una barbaridad, porque podemos dar el título al foro, su descripción, aquí como se ve, la ubicación del foro es, como dice la descripción, es la página que contiene un shortcode, toda esta maravilla funciona con shortcode, y así, son bastante intuitivos, la respuesta muestra la página, debates, crear debates, por nueva publicación del blog, en el siguiente foro, en el primer foro, obviamente, no tenemos otro foro, permitir shortcode, en la publicación, no quiero ser demasiado, no quiero alargarme muchísimo, podemos habilitar o deshabilitar avatar, las reacciones, funcionalidad de búsqueda, lo que decíamos antes, el feed RSS, aunque hoy en día, el feed RSS no se usa muchísimo, pero, movéndonos hacia un paradigma del pensiero diferente del Facebook, el feed RSS con un lecto RSS, me permite de estar al día del mi forum que estoy siguiendo, sin necesidad de abrir cada vez el forum, para haberme contestado, no me han contestado, es una funcionalidad que a mí me gusta muchísimo, la otra, voy rápido, para la opción que son autodescriptiva, el contador de vista, mostrar quién está en línea, la SIN sería la última vista, pero me funciona en el momento en que activo quién es en línea, entonces, si Evan Mac, con mi apodo, me ha conectado y me permite, de hecho, esta permisión de demostrar quién es en línea, me dirá que Evan Mac se ha conectado hace 5 minutos, 10 minutos o la hora del día, mostrar al membro más reciente, demostrar estadística, permite publicación de envidados, e integrado con Fonthausen, que es una librería o biblioteca, no sé cómo se traduce, de iconos y a lista, que puedo simplemente entregar con un código que sería como un shortcode, la versión 5 y la versión 6. enlaces amigables y SEO y esto me hace falta, como dice la palabra, si intendo indexar mi foro en Google porque sea más fácil encontrarlo con una búsqueda y los permisos que se pueden dar a los varios usuarios, si quiero permitir de cancelar, borrar su propio post, si puede borrar su propio topics, es decir, todo el hilo, si los usuarios pueden abrir su propio debate, el debate se entiende como el primer mensaje, el mensaje original, lo que se llama original poster, que en Facebook marca como autor, y si el usuario puede encerrar su propio debate, migas de pan son las migas de pan lo breadcrumb en inglés que permite seguir la navegación, son muy importantes y en una óptica SEO muy aconsejable activarla, las notificaciones, entonces decir como el nombre del remitente, en este caso sería foro de WordPress el nombre que lo vamos a dar, el correo, quien que tiene que recibir las notificaciones administrativas, si se puede suscribir un foro, y ahora lo vamos a ver que significa suscribir un foro, de hecho significa recibir notificaciones del foro, y el texto, el objeto de la notificación y el mensaje que me llegará de la notificación, así, nuevo post, nuevo topic, el topic que se ve el debate, el lilo, dice, hola, van mac, sería de traducir todo el pocheto de inglés, la plantilla, recibiste y empezaron ese topic que te puede interesar, el mentioning no es otro que cuando alguien me menciona en un post, me llega el correo, así, exactamente como sucede con Facebook, si se puede habilitar hola, Nicola, Nicola, creo que no se te oye, un momentito que comprobamos, vale, un momentito, se te ha dejado de oír, Nicola, Nicola, no sé si me oyes, Nicola, vaya situación, madre mía, Nicola, a ver si me ves, no se te oye, Nicola, Nicola, Un momentito a todos los que nos estáis oyendo Mirad, solo una pequeña comprobación Si hay alguien ahora mismo en directo y no está oyendo a Nicola ¿Lo podría escribir por favor en el chat? Si no os importa, haced un comentario en YouTube No vaya a ser que el problema sea nuestro ¿Seríais tan amables? Nicola No se oye Madre mía, sí que está concentrado este hombre Bueno, pues Vamos a ver cómo podemos hacer Vale, perfecto, gracias Kira por avisar Y Cristina No, 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 está muy concentrado Está muy concentrado, entonces voy a hacer otra cosa Que es un poquito más radical Me disculpan un momentito, audiencia por favor Que en 20-30 segundos esto está solucionado Nicola No se te oye Bueno, vamos a llamarle por teléfono, efectivamente Paloma, Alicia Bueno, espera que creo, José, la voz es en off Un momentito, vamos a ver si podemos llamarle Y lo solucionamos Porque está concentrado Solo tiene una pantalla Entonces solo ve su presentación Un momentito Disculpen por la molestia Vamos a ver Gracias por 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 ver Bueno A ver ahora Nicola ¿Me ves? ¿Habla? ¿No? ¿No se te oye? ¿Tú me oyes a mí? Sí, te oigo Sí, te oigo Ahora Ahora se ha oído Ahora se te oye Ahora Ahora se me oye Espera que no Yo creo que Mira, lo que ocurre con esos cascos que se giran Es que a veces pierden el contacto y se deja de oír Entonces, no pasa nada Creo que nos hemos estado como 4 o 5 minutos Vale, estabas en la... Claro, es que pasó todo este tiempo hasta que te hemos llamado por teléfono Entonces, si quieres, ponte ya con la puesta en marcha Ya has explicado todas las funciones del plugin Si quieres, pon el ejemplo ya de cómo ponerlo en marcha Vale, vale, vale Y está Bueno, pues pongo tu presentación, ¿vale? Vale Yo es que tenía unos cascos de esos, unos auriculares que tienes tú Y me pasaba que al tocarlo o cualquier cosa De repente, el micrófono dejaba de funcionar Entonces Ahora se me oye Perfectamente Si vuelve a ocurrir Deja el teléfono delante de ti y ya te aviso Está aquí, sí, sí, sí Está aquí a mi lado Bueno, nuestras disculpas a la audiencia Es en directo y estas cosas pasan No pasa absolutamente nada No sé dónde me perdieron Pero he pasado de los ajustes Desde el dominio de instalación de prueba Vale Al dominio en vivo, decimos así Vale, perfecto Aquí, como se ve, estoy logado como usuario Y esto es el resultado final Pero antes de ver el resultado final Vamos a examinar cómo es la estructura Que es la parte más importante Como vemos, tenemos un foro general Descripción, pregunta general En el tema de WordPress Y un subforo Instalación y configuración Porque un foro general puede ser Oye, mañana sale la versión 5.5.1 Que piensan que tiene incompatibilidad con plug-in Pero lo que dice antes De dividir Lo tema principale En tema Ma pequeño La granularidad Que accennava antes Es esto Por ejemplo Instalación y configuración Que puede ser un tema bastante sencillo Pero Hay usuario nuevo Que le hace falta Que se le explica Que la instalación La configuración Que puede ser instalación En este caso Está pensado así No tiene un proyecto detrás Este foro Entonces está hecho Solo como ejemplo Pero vamos a ver De editar el foro Le podemos dar un nombre Le escribimos Preguntas En tema De instalación WordPress El padre El foro general Puedo cambiarlo Sobre la marcia Esto es L'icona Del Font Housen De hecho Es uno Shortcut Pinchando aquí Me da la lista De todo Lo icono Disponible Que Aquí Tiene Todo Un mundo Font Housen Que de hecho Lo que me aparece aquí L'icona De WordPress E L'icona Del Meetup Font Housen Tiene También L'icona De Meetup L'estado Normal En el sentido Que cualquiera Puede escribir Cerrado Nadie Puede escribir Si puede Solo leer O Approval Con Bajo Aprobación Podemos añadir Categoria Si No sé Se falta Para Categorizar Para Esattamente Como La categoria Che usamos En Perdona En En WordPress Normalmente La taxonomia E Aquí Podemos Mirar Meetups Editare Il foro Pregunta General Nel tema De Los Meetups Pero Podemos Ir Más Allá Y Por Ejemplo Agregar Un Subforo Meetups L L L L L Pregunta padre meetups, obviamente, el icono es siempre ese. Ya está, en el momento en que vamos a refrescar la página tenemos ya el subforo LPG que me lleva, pero no tengo un debate, puedo escribir un nuevo debate assunto del meetup LPG y aquí podemos escribir lo que nos da la gana, literalmente, sobre escribirme así puedo recibir eventuales respuestas y añadir también una en esta ¿Te gusta el meetup LPG? y una sí, no, no mucho, o añadir otra respuesta ¿Podemos permitir una respuesta multipla? en este caso no porque sería una respuesta sencilla y lo enviamos y ya lo tenemos lo que nos da la gana, es exactamente esto, lo vamos a ver, si quiero responder, puedo responder y responder una respuesta, perdona por honestidad, no tengo muchísima fantasía Ya tenemos, como se ve que Evan Mack tiene tres publicaciones, podemos ir a nuestro perfil que se ve que se va a chupar los datos exactamente del perfil aquí, de esta sección donde está usuarios, todo el usuario, se va a coger los datos de aquí entonces lo que voy a escribir aquí me se refleja aquí por ejemplo si cambio el dominio con con mac.org actualizando el perfil como decía Doc Brown en regreso al futuro si, si mi calculo si son exato si, me ha cambiato, actualmente dice que es actualmente en línea membro del 25 maio del 2020 cuando monté esta cosa podemos ver quién son los miembros, lamentablemente soy solo yo podemos ver cuáles son las suscripciones individuales o lo nuevo debate o nuevo debate y publicaciones avísame cerca de nuevas publicaciones la actividad la última actividad en los últimos 14 días Evan Mack ha respondido en que piensan del metáf de mira, el error el metáf de Las Palmas de Gran Canaria o Evan Mack también ha creato un nuevo debate este son la amiga de Pan lo que decíamos, Sante, que es muy importante para la SEO vamos a ver este debate que probablemente tenemos que te gusta el metáf de Las Palmas de Gran Canaria seguramente sí un voto y ya está nunca participado podemos editar el titulo y añadir la fe lo siento pero soy bastante gran marranzi aunque no hablo perfectamente el español pero estoy muy fijado en hablar bien y aquí como se ve la amiga de Pan que se va desarrollando o que se va seminando aquí tenemos otra vez el foro y marcado esto es una marca que sale nueva publicación es nada nuevo marcar todo como leído mostrar los debates sin leer y la estadística que tenemos cuánto debate cuánta publicación cuánta vista usuario y cuánto conectados obviamente vista así parece muy pobre como 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 estructura como cosa tiene que imaginarlo con una 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 estructura pensada en la mesa y después un proyecto desarrollado y después puesto en marcha porque como se ve mucha cosa mucha mucho capital humano se va perdiendo en ese sentido yo diría que si esta pregunta podemos pasar a la pregunta a ver si Moncho me ve estoy Moncho te veo te oigo y de todo fíjate vale fíjate si vengo preparado que mi micro se puede encender y apagar con la nariz mira perdón por la broma a ver si los demás si los demás me oyen no se oyen se oye perfectamente se oye perfectamente fenomenal porque además yo de reconocer que a mí el tema de los foros me encanta voy a añadir también a la sala voy a añadir a a Paloma porque Alicia no la ve bueno Alicia también las voy a añadir y vamos a a empezar con la sesión de preguntas nosotros nosotros ya de por sí ya tenemos nuestras propias preguntas pero es cierto que que bueno como ya he dejado ahora mismo en el chat a todos aquellos que estáis conectados ahora tenéis la oportunidad de preguntarle a Nicola ya te iba a llamar Luca Dios mío ¿qué le pasa a mis neuronas? Luca Skywalk preferiría el padre pero en mi mito perfecto perfecto entonces si la audiencia tiene preguntas según las vayáis haciendo las vamos poniendo en directo además Strayard tiene una cosa muy chula que va a aparecer la pregunta ahí en directo bueno vale muchas gracias muchas gracias Nicola ya te va a llamar Luca joder bueno Nicola lo primero hemos visto hemos visto que prácticamente poner en marcha un foro lo que es la parte más técnica la relacionada con conectarte a tu WordPress bajarte un plugin activarlo y hacer una configuración mínima nos lleva pues mucho menos de lo que dura esta presentación estamos hablando de 5 o 10 minutos ¿cuáles crees que son Nicola las dificultades que se puede encontrar una persona que no tiene muchos conocimientos a la hora de configurar un foro y ¿cuáles son tus consejos más importantes en cuanto a configuración de permisos lo digo para no permitir a lo mejor que los usuarios tengan demasiados permisos o demasiado pocos ¿cuáles crees tú que son las claves más importantes aquí? vamos por punto hablando de instalación si no tiene conocimiento de CSS HTML y diseño gráfico puede ser un problema o encuentra un amigo espero no el primo o contrato un profesional que te haga la parte gráfica la cosa más importante como he dicho y no me canso de repetir es que todo tiene que tener como fundación un proyecto entonces como se ve en el foro que he montado yo de hecho tiene el color de mi empresa Taglier 42 tiene un tipo de comunicación la elección de la fuente esto es muy importante antes del tema del que vamos a hablar porque el aspecto gráfico es lo que captura y como se dice detiene el usuario para el foro en primera cosa en segundo el proyecto editorial de verdad porque sin un proyecto el foro es una herramienta es como un destornillador pero si no tengo nada que destornillar o no se destornillar el destornillador se queda una herramienta muy valiosa pero que no no me sirve de nada o un taladro o lo que sea esas son bajo la parte técnica decimos así bajo la parte social porque veo que Fabián hace una pregunta y que he querido poner un foro para un grupo grande la vamos la vamos a contestar después la vamos a contestar después Nicola respecto a a los usuarios si me haces el favor yo tengo interés yo he tenido experiencia gestionando foros sé que un foro que no tiene muchas o sea que no tiene muchos usuarios pues tiene tal pero en cuanto un foro comienza a tener actividad sé que gestionar una comunidad lleva su tiempo entonces ¿cuáles son tus consejos Nicola para cuando empezamos poder gestionar bien dejar unos permisos definidos por ejemplo que los usuarios no puedan abrir hilos esa es una de ellas salvo que lo que te interese precisamente es que los usuarios abran hilos pero siempre pensamos en una marca la gente que nos está viendo está gestionando su propio negocio son emprendedores gente que está pensando en cosas para sus clientes si vamos a potenciar una marca ¿cuál sería la configuración básica o qué consejo le darías a una persona que se inicia? suponíamos que quiero potenciar montar un foro para no hablar siempre de drones de Apple entonces de fanático de Apple todo se se basa en la fundación del proyecto porque también esto tengo que tener un organigrama no sé si se llama en la misma manera donde está un administrador donde están los moderadores donde están gente que se sabe quién hace qué es siempre esto es como llevar una empresa como llevar una una tienda es exactamente la misma cosa una comunidad una una entidad que vive y crece pero crece si tiene un proyecto detrás el proyecto se puede también formar sobre la marcha a mano a mano que progredimos porque si somos tres o cuatro empezamos y si empezamos vamos a ver cómo sale después intentamos agregar pero seguro que si no tengo un proyecto como agregar la gente no se agrega ¿por qué? porque es una herramienta más difícil más complicada ahora abro una pequeña paréntesis yo estoy sobre internet desde el 95 pienso cuando lo moden lo moden silbaban y tenía que conectarte y hacer toda una procedura el el fórum fue un gran paso adelante para nosotros que intentábamos reunirnos entonces se podía hacer así empezamos el fórum y después vamos creando a mano a mano la comunidad ahora que Facebook se ha comido todo y cuando se habla de cuando me llama el cliente me dice no tengo internet en vez no es que no tiene internet que se le ha desaparecido la máquina inicial de Google pero identifica Google con internet o aún peor identifica Facebook con internet me han quitado internet me han quitado internet porque no me han cerrado el perfil de Facebook no te han quitado internet han cerrado Facebook tiene todo un mundo fuera de Facebook o fuera de Google o fuera de la si dice gafa Google Apple Facebook Apple Google Apple Facebook Amazon está todo un mundo detrás de eso tenemos un sistema operativo tenemos muchas cosas que podemos disfrutar el forum lamentablemente sofre la competencia de Facebook cuando existía Google Plus se llamaba no va bé el concorrente de Google que murió nació y murió muy joven era Google Plus G Plus si me parece que se llamara ah si si Google Plus si si bueno si si era el intento de Google de combatir Facebook que no obstante que estamos hablando de Google fracasó miserablemente el otro network profesional por ejemplo puede ser LinkedIn un network profesional en que mucha gente está que un poquito más limpio entre comillas respecto a Facebook es donde la gente se mantiene un poquito más como social network en mi idea en mi visión los social network Facebook por encima de todo pero todos los otros han casi matado la internet de verdad ahora para volver atrás al tema porque si no la gente no 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 este es un tema importante y a mi me gustaría que algún día hiciéramos una meetup específica sobre la web abierta y los peligros que conlleva ciertas cosas que están pasando en internet ahora mismo que nos conducen hacia un escenario que no nos va a gustar cuando no nos quede otro remedio pero es otro tema pero es otro tema si porque si empezamos a hablar de web abierta no no pero es cierto es un tema porque yo personalmente mi apodo Evan Mac se hace directamente con el Macintosh porque sería evangelista Macintosh pero estamos hablando de los 109,90 después lo he tenido como tradición pero si yo pudiera seguro que pasaría a Linux por ejemplo porque lo sé manejar mejor porque lo SX el Macintosh está basado en Unix entonces me he hecho lo Wessos no sé si se dice en la misma manera en español con el terminal de Mac y ahora quiero pasar a Linux y estoy frenado porque alguna app de productividad primero Affinity Designer Affinity Photo no existen para Linux si existieron ya había pasado directamente con todo lo que amo y que estimo la Apple ¿entendía? en el mundo Apple muy bien bueno Alicia Paloma si tenéis alguna pregunta es el momento si no pasamos a la de Fabián Rodríguez que está ahí calentita en el horno sí, sí pasamos a la de Fabián vamos a enseñar oh la magia de StreamYard aquí aparece la pregunta de Fabián he querido poner un foro para un grupo grande de personas y siempre se resisten a usarlo ¿cómo se lo vendes a usuarios cabezotas? ¿cómo a ver Nicolás dinos tus trucos? no se vende lamentablemente no se vende Fabián tiene que ponerte la misma pregunta como si está abriendo una tienda estoy abriendo una tienda de informática ¿cómo hago que la gente entre en mi tienda? es la misma cosa obviamente no tiene que hacer folletos no tiene que comprar publicidad si puede comprar también publicidad en Facebook pero presumo que Facebook te la acorta tiene que seguir los mismos pasos como si quería atraer gente a tu negocio sobre todo es muy importante que el nuevo usuario entonces no es el usuario que está centrado en el tema pero el usuario que lo encuentra con una búsqueda en Google o cualquier motor de búsqueda es importante que el nuevo usuario encuentre algo encuentre ¿cómo puedo decir? carne al asadero porque si no se desamora immediatamente porque ve que dice ah si es un foro de pandillo si dice entonces ya está me voy a buscar algo en otro en otro cosa si se puede hacer un foro solo para 3-4 personas que por ejemplo se han dislocado en sitios diferentes el foro de Gran Canaria Tenerife Lanzarote o de las 7 islas puedo abrir un foro 7 islas con un participante para cada isla que se intercambie el mensaje esto podría ser muy útil costa prácticamente nada porque el coste que tiene si sabes usar wordpress y sabes manejarlo el coste del dominio nada más en el espacio web yo aquí si me permites Nicola aquí si me permites Nicola yo le quería decir a Fabián que tengo la suerte de conocer a bueno a los que bueno Fernando Tellado no sé si ya lo conocen pero él fue uno de los que gestionaba uno de los foros más conocidos en internet que se llamaba Macquarium que era para usuarios de Mac y yo he tenido el placer de hablar con la persona que todavía lo lleva y lo sigue gestionando que tiene más de 2 millones de usuarios una barbaridad o sea el foro más grande que he visto después de Hispasonic y hay foros la verdad con muchísima actividad bueno este este es un ejemplo lo pongo como ejemplo nació porque había mucha necesidad de soporte de Apple fuera de Apple gente que necesitaba una respuesta rápida y y bueno y se ayudaban entre los propios usuarios claro una comunidad muy grande les requiere un esfuerzo muy grande pero al final Fabián si dentro de de ese grupo de personas o sea el propósito general del del chat del foro es bueno pues genera interés esa es la cuestión es decir que que estés ofreciendo un valor que haga que la gente se conecte como dice como dice muy bien Nicola hay que venderlo como si fuera cualquier otro producto con la idea de la empresa con un objetivo claro y animarles animarles a ello si si puedo intervino como no quería contestar a la pregunta directa de Fabián como se lo vende el usuario cabezotas si el usuario interesado al tu tema la única cosa es decir ven por el foro 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 no encontrará la cosa obviamente el usuario en el momento en que llega al foro tiene que llegar un poco de carne en el asadero porque si no dice si yo vengo por el foro pero no encuentro nada voy por Facebook a preguntar tal vez me contestan mejor no sé qué tema quiere desarrollar Fabián pero yo te diría por ejemplo si hablando de un foro basado en Apple contrata o reúne algunos profesionales técnicos certificados gente que Macgeek decimos así que pueden contestar que den un valor añadido al foro porque si no se queda solo una con todo el respeto pero una inutile herramienta en internet que lamentablemente se va a perder lo digo por experiencia pasada personal perdona tengo una invasión de gana lo digo por experiencia pasada personal porque hablando siempre de los tiempos viejos cuando no existía Facebook no existía lo social existía un sistema de comunicación que se llamaba Usenet los news group creamos una comunidad con un grupo en un grupo que se llama it.com . Macintosh que ahora está de hecho muerta pero te puede conectar lo mismo a través de Usenet y de esta comunidad nació por iniciativa de uno de los usuarios más activos facintosh.com que era exactamente una colección de fac en el tema de preguntas que se fueron desarrollando en el tiempo en este news group entonces en vez de desperdiciar todo ese capital humano se decidió de recogerlo de unirlo no es la palabra que todavía existe se llama facintosh fac que mal suena lo de fac como que mal suena lo de fac manzuelo suena suena mal me refiero que ya sabemos que es para los ingleses hablantes si puede sonar mal pero si se llama facintosh fu elegido el nombre con el doble sentido ah además exactamente lo que intentiste lo que entendiste en el senso facintosh en inglés sonaría como sonaría como a la mierda macintosh esencialmente el sentido era eso decir a la mierda macintosh porque no entiendo nada voy a buscar la respuesta en otro sitio era exactamente eso y también esto hace parte de un proyecto como digo a lo que me contratan por ejemplo cuando me dicen no quiero la web espero cuál es el nombre dominio a decir elegir un buen nombre dominio para tu foro es el primer paso si Fabián explica en qué tema quiere centrarse se le puede dar un consejo directo ahora empieza a elegir un buen embre dominio porque en eso se basará todo un nombre dominio que sea sencillo da da escribe literalmente de recordar de escribir porque si yo quiero crear un foro volvemos a los drones de drones en Gran Canaria y voy a elegir el nombre dominio los mejores drones de Gran Canaria punto com a los mejores pienso que el usuario ya se ha olvidado de como se llama el dominio el consejo puede ser por ejemplo de hacer una sigla un acrónimo entonces drones cojoladí DGC Delta Golf Charlie punto org es muy mnemónico que no los drones de Gran Canaria o de de Canaria pero DGC se fija bien y el usuario cuando dice ah quiero ir a la cosa y no tiene el enlace directo pero tiene que escribir siete carácteres tres letras un punto y tres letras ya está ya ha alcanzado al foro el problema no porque él me dice el principal problema es gente que no le gusta la tecnología y prefieren cosa plana si la gente yo digo a todo si no te gusta la tecnología decalo no eres obbligado a usar un smartphone no eres obbligado a estar en internet no eres obbligado a estar en Facebook si no te gusta no la entiende no quiere aprenderla déjalo porque tanto ese tipo de usuario cabezeta nunca vendrá verá verá en verá en tu foro es una guerra perdida al comienzo está haciendo una guerra con los molinos de viento no puede simplemente no puede Fabián entre que no lo puedes vender y que no se puede me parece que no quiero desmoralizar no quiero pero es que hay que tener una empresa muy grande muy pesada no es la instalación como se ve es una una mierda espero no ser vulgar pero te quiero decir es sencillísima para quien sabe manejar usar wordpress el problema que como dije antes yo me puedo comprar un taladro que costa cuanto una playstation pero si no lo sé usar no seré nunca un buen carpintero al bañil o lo que sea no es bueno ha dicho ha dicho Fabián si da datos ya entonces si queréis si queréis Fabián y y Nicola y tal como le ofrecía yo antes a Sergio utilicemos si queréis los mensajes del propio grupo de Meetup para que lo paséis en una conversación privada porque es decir si queréis si quieres dar unos consejos ahora Nicola pues dale ahí cuatro o cinco consejitos en dos o tres minutos y y si quieres pasamos a la siguiente pregunta o 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 encuentras como atraer la gente lamentablemente la gente después me callo prometido lamentablemente la gente pensa que estoy en Facebook tengo la web ya me voy a ser rico como trabajo porque hablamos de Steve Jobs Steve Jobs tuvo fortuna ¿por qué? porque contrató gente en primero Steve Wozniak que hacía su trabajo en el sector de su competencia Wozniak creaba computer e Jobs li vendía después cuando le hizo falta la publicidad le encontró alguien el mago del marketing cuando le hizo falta el design contrattó a Johnny Ive que supuestamente el mejor designer en el mundo pero vale como se dice circondate no sé cómo traducirlo pero ponte al rededor gente que te puede ayudar rodeate rodeate de gente que te pueda ayudar en lo que te hace falta en el tema específico entonces si es un grupo de un club deportivo gente que practica ese deporte y lo sabe todo de ese deporte puede ayudar la gente cualquiera pregunta está verás que la gente a poco a poco a grano a grano verá aparecerá porque funcionará el boca a boca simplemente entonces yo que me gusta el deporte no sé que deporte pero hablamos del fútbol me gusta el deporte del soy tifoso del barcelona del barcelona dire al mio amico mira que he encontrado esa cosa muy chula en internet donde está en facebook dimmela no 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 está en facebook tiene que ir a barcelona no barcelona pensalo pero decimos el club de barcelona punto com está muy gente preparada que lo sabe todo yo de fútbol no sé nada entonces no me pregunten nada esto es como los foros de wordpress como los foros de wordpress como los foros de wordpress también tenemos el mejor ejemplo del mundo vamos si 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 los foros de wordpress funciona porque si yo tengo un problema con wordpress voy en wordpress pongo una pregunta está alguien de profesional apasionado fanático lo que sea que antes pronto tarde o temprano como se dice contestará contestará mi pregunta y solucionará mi problema y tal vez un día me volveré yo en el profesional entre comillas que va a contestar la misma pregunta y así crece la comunidad es como hacer crecer una aldea atraer gente en el pueblo es la misma cosa exactamente la misma cosa muy bien Fabián muchísimas gracias por tu pregunta que ha traído tela como habrás podido ver Nicola tiene de esto para largo muchísimas gracias Nicola por la presentación por haberlo hecho tan fácil enseñarnos como como gracias a wordpress a las tecnologías open source todavía existen herramientas que nos permiten comunicarnos con los demás utilizando todas las ventajas de la web abierta y no únicamente las redes sociales a las que estamos muy acostumbrados también y también tienen cosas buenas que son los malos de la peli pero bueno también tienen su parte buena también tienen su parte buena puedes añadir una cosa que ahora que hablaste de redes sociales existe un plugin per wordpress que se puede integrar con Asgard un forum que se llama no me recuerdo como se llama pero te transforma tu web de wordpress en una red social yo conozco bodypress bodypress no bodypress no bodypress es otro per forum lo tengo en la punta de la lengua no me lo recuerdo pero existe haciendo una una búsqueda te lo encuentras como te puede integrar y entonces obtener la ventaja de una red social tuya que nunca será el Zuckerberg de mañana pero puede ofrecer la funcionalidad de la red social puede ser un modo para atraer más gente repito todo se basa en un proyecto porque ahora no estamos hablando me están saliendo ideas están saliendo una especie de brainstorming que estamos haciendo como crear un forum pero como se ve si no tienes un proyecto si no tienes algo a la base como quiero desarrollar esta idea que tengo en mente no irá por ningún caso lo siento Fabián pero lamentablemente la verdad hace daño pero es esto Fabián hombre que aún encima me dejas al ponente triste hoy hombre que va que va gracias por tu pregunta y gracias por tu respuesta Nicola es cierto todo gracias a ustedes conocer a los usuarios pensar en las estrategias como hacer el engagement como engancharlos al contenido y como crear comunidad no es fácil son muchos pasos muchas cosas a tener en cuenta y bueno gracias a los foros tenemos una herramienta muy fácil de instalar en WordPress y que nos puede servir para cualquier cometido de este estilo Nicola como siempre muchas gracias ya eres de las personas que más charlas ha dado en el grupo de Meetup te lo agradecemos mucho porque además han sido todas diferentes una de performance otra de hablando de un tema otra de RGPD ahora hablando de forums muchísimas gracias muchísimas gracias Nicola y nada pues nada a todos ustedes les recordamos que dentro de un mes volveremos a estar aquí muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros gracias a los patrocinadores pues que son Tinkers Nemesis 2.0 SiteGround y también muchas gracias a la Spec que bueno aunque no estamos utilizando las instalaciones siempre le estamos muy agradecidos porque siguen ahí apoyándonos en todo lo que necesitemos y bueno nos vemos dentro de un mes que tengan buena semana y nada muchas gracias Nicola de nuevo y gracias a todos nos vemos en la siguiente venga hasta luego chau 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 a todos gracias por venir chau 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 chau